Chuchuá, chuchuá, guá, guá Y lo más chiquito bailando, chuchuá Chuchuá, guá, guá Compañía, compañía Brasa tendido, brasa tendido Puyo cerrado, puño cerrado Dado hacia arriba, dedo hacia arriba Ojo roncillo, ojo roncillo Cabeza hacia atrás, cabezas hacia atrás Y chuchuá, chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá, guá Chuchuá, chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá, guá Hoy venían, compañía Brasa tendido, brasa tendido Puyo cerrado, puño cerrado Dado hacia arriba, dedo hacia arriba Compañía, brasa tendido Cabeza hacia atrás, cabezas hacia atrás Cabeza hacia atrás, cabezas hacia atrás Y chuchuá, chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Compañía, brasa tendido Brasa tendido, brasa tendido Brasa tendido, brasa tendido Puyo cerrado, brasa tendido Quadros arriba Combat recidiendo Baby pulctído Cabezas atrás Cuelas atrás Piere pingüino Chuchua 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 guau guau Chuchua 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 guau guau Compañía Compañía Brazos tendidos Boles tendidos Poños ejal en Boles arriba D edos arriba Combat recidiendo Cabezas atrás Cuelas atrás Cora de atrás Piede pingüino Piede pingüino Lengua jodera Fuerte el aplauso para todos estos pequeños payasitos Nos bailaron el chuchuá Nada más fácil, ¿eh?